Muy buenas tardes, más información a través de Diario El Mundo como parte de las acciones de prevención de violencia. Este día fue inaugurado el mural Joya de Esperanza y Paz del artista Fernando York por la Alcaldía de San Marcos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La obra es un símbolo de cultura de paz, la convivencia y la no violencia en el municipio, también plasmando paisajes, la vida cultural, gastronómica y festiva de San Marcos, así como la idiosincrasia de sus vecinos. El mural se inició el pasado 15 de agosto como parte de la Estrategia de Comunicación y Movilización Social No Te Indigna, la cual propone acabar con la violencia contra los menores. Y una persona murió hoy y otras tres se encuentran desaparecidas a causa de un temporal de lluvias que azota Honduras, que además ha provocado inundaciones y daños materiales en varias regiones, informaron fuentes oficiales y de socorro. La víctima fue identificada como Agustina Cruz, de 48 años de edad, quien falleció al ser arrastrada por una corriente de agua en el departamento de Copán, en el occidente de Honduras, dijo periodistas un socorrista del Cuerpo de Bomberos. También agregó que otras tres personas, incluida una niña de ocho años, están desaparecidas a causa de las lluvias que se registran en la región occidental de ese país. Y tres supuestos miembros de una estructura de tráfico ilegal de personas fueron capturados hoy en El Salvador, en el oriente del país. Los sujetos están siendo acusados de llevar a menores de forma ilegal hacia los Estados Unidos. El operativo se realizó en los departamentos de San Miguel y La Unión. Tres detenidos han sido identificados como Juan Bautista Díaz Perdomo, de 39 años de edad, Manuel Díaz Perdomo, de 51, y Henry Giovanni Lizama Sánchez, de 25 años, quienes conducían a los menores entre Guatemala y México para Estados Unidos. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y Hábitat para la Humanidad de El Salvador firmaron hoy un contrato de préstamo por 5 millones de dólares para que familias salvadoreñas tengan la oportunidad de obtener un financiamiento para mejorar sus viviendas. Este financiamiento permitirá a las familias que cuentan con un ingreso promedio tener condiciones compatibles con su capacidad de pago. En los deportes, el exjugador colombiano Carlos Elpibe Valderrama ha asegurado que su compatriota y jugador del Real Madrid, James Rodríguez, vale lo que el club blanco pagó por él. En una entrevista concedida en la web El Enganche, quien fuera el líder de la selección colombiana durante la década de los 90, afirmó que James mostró su calidad en el Mundial de Brasil 2014. Solamente adaptarse a un grupo importante de calidad de jugadores ya hechos tiene bastante mérito y él siendo tan joven aún más opinó. Estas y más noticias a través de elmundo.com.sv